Te vi en el disco, bien conmita bailando, reggaeton y pereje, pero estabas gozando Y entre toda la gente, que te estaba mirando, por cosas de la vida Tú me viste a mí, es piso grande, piso music, elegante ¡Suba! Pídeme lo que tú quieras, me mueve la carrera, como lo haces tú, lo que tienes un gran viejo como tú Pídeme lo que tú quieras, pero lo debes volver a la carrera, como lo haces tú, lo que tienes un gran viejo como tú ¿Cuántas son lo que? ¿Tu cuerpo y son? ¡Guau! Amor a primera vista, es el momento por cada dicha, me gusta la vista, sí, conmigo y mandando cuentas Parezca sacarse, con calma por detrás, y no dejaba que bailar Es que a mí me gusta cómo mueve la cintura, te vas bajando con tremenda sabrosura Vamos a ser maldades, vamos a ser locuras, y tú eres candela pura Pídeme lo que tú quieras, me mueve la carrera, como lo haces tú, lo que tienes un gran viejo como tú Pídeme lo que tú quieras, pero lo debes volver a la carrera, como lo haces tú, lo que tienes un gran viejo como tú Haciendo palmas, no vamos a río, haciendo palmas, no fuimos otra vez ¡Zumba! ¡Zumba! Pídeme lo que vengas Pídeme lo que haces Pídeme lo que vengas Me le pongo cerca y el cuerpo le chocó A ver si se prende y se la robó Y va volviendo los pocos Es que a mí me gusta como mueve la cintura Te va bajando con tremenda sabrosura No se maldrave, no se locura Y tú eres candelabura Fuerte la candela, hey, fuerte la candela, hey Fuerte la candela, hey, fuerte la candela, hey Fuerte la candela, hey, fuerte la candela, hey Y pierdo lo que tú quieras Pero no debes morir en la cabina ¿Cómo lo haces tú lo que tienes que salir como tú? Y pierdo lo que tú quieras Pero no debes morir en la cabina ¿Cómo lo haces tú lo que tienes que salir como tú? Haciendo palmas La mano arriba Haciendo palmas Nos fuimos otra vez ¡Suba! ¡Uau! ¡No se maldrave! ¡A preto! ¡Felicidades! No me hagan que no te quita, no te quita no verás, no. No te quita, no te quita, no te quita, no me quita, no te quita, no te quita.